¿Cómo arrancarme esta espina que me mata? Voy a alejarme de esta triste situación Mejor me largo para siempre de tu vida Estoy resuelto, ya tomé una decisión Un día te dije, no soportaré otra herida Y me ignoraste, ahora veo que te valió Más vale solo y no tener que aguantarte A estar viviendo una mentira de amor Renuncio a ti Renuncio a todo lo que tú llamas amor No eres la misma que le di mi corazón No eres la misma con la que yo fui feliz Renuncio a ti Renuncio a todo lo que venga de tu ser Jamás pensé que un día te iba a aborrecer Me fue muy fácil porque ya me harté de ti Renuncio a todo lo que tú llamas amor No eres la misma que tú llamas amor No eres la misma que le di mi corazón Renuncio a todo lo que tú llamas amor Jamás pensé que un día te iba a aborrecer Me fue muy fácil porque ya me harté de ti Me fue muy fácil porque ya me harté de ti Me fue muy fácil porque ya me harté de ti Me fue muy fácil porque ya me harté de ti Me fue muy fácil porque ya me harté de ti